El GAT Puerto López y el MIES organizaron el primer campeonato de fútbol sala de adultos mayores dentro de los programas de inclusión y de espacios alternativos que viene impulsando acción social. Ese corazón, ese amor, esa mística, esa gana que tienen cada día de participar y sentirse honrado con ese estado de ánimo. En la vida no solamente puede ser trabajo, también esto, actos de integración deportivo, sociales, también nos ayudan muchísimo y sobre todo aquellas personas que han dado todo por nosotros. El Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes, junto a Acción Social, organizaron el evento y contó con la participación de seis equipos, tanto femenino como masculino. Esto implica una gran responsabilidad con todos ustedes, por eso nuestra misión consiste en promoverlo. Seguro que no solo es un deporte, es un motivador social que produce un estado físico y mental a cada uno de vosotros. Para mí es un orgullo tener aquí a cada uno de ustedes participando en este gran evento que se va a dar aquí por primera vez de adultos mayores de este encuentro de fútbol. En este espacio deportivo se eligió a la señora Deportes 2016 de los adultos mayores. Eso, ahí tenemos a la primera participante, señoras y señores. Ella es doña Carmen Villado, representa al grupo Los Galladores. Saludando al público que nos acompaña en este evento, en este primer campeonato municipal de adultos mayores, la tercera participante, doña Carmen Aguilar. que representa al equipo Las Diablillas. Saludando al público. Saludando al público. Aquí estamos. ¡Eso! Ahí están, pues, esos. La primera clara. La participante... El triunfo recayó en la señora Mercedes Domínguez del equipo Los Vencedores. En este momento emotivo y de inclusión hacia este grupo, la Unidad Educativa Particular 24 de Mayo presentó a sus estudiantes con bailes folclórico. Al momento de la elección del mejor equipo uniformado, los participantes también se esperaron por ser los primeros. Al final, los equipos ganadores fueron premiados. Así, durante el evento, ellas y ellos demostraron que al buen músico el compás le queda.